Bueno, nos encontramos en la Escuela Instituto Leluar, acá en San Miguel Oeste, hoy Santa María, por los 25 años, con Rubén La Rosa, nadie se va a dar cuenta que es mi hermano, pero felicitarlos por este aniversario, 25 años en el barrio, haciendo educación, apostando a algo muy difícil como es justamente el tema educativo. Antes de hacerte alguna pregunta voy a hacer alguna consideración, es decir, el sistema educativo tiene las escuelas del Estado y las escuelas públicas, las escuelas privadas. Las escuelas privadas en estos barrios han venido a cubrir una parte que las escuelas estatales a veces no la podían hacer. Los hijos de los chicos que vienen a estas escuelas, en generalidad son hijos de obreros, de trabajadores que pagan una pequeña cuota. Así que, para tener un contexto, para quienes no conocen este instituto, esto está en un barrio y vamos a dar algunas características. Vamos a empezar con una sola pregunta y bastante complicada. ¿Cuál de todos los 25 años fue el mayor desafío? El mayor desafío fue el inicio, poder poner en marcha la escuela, poder conseguir el personal docente y empezar en este camino. Ahora es como que por ahí nos cuesta un poco más. Si bien la escuela creció muchísimo y nos cuesta un poco en la parte de edilicia y financiera, pero la escuela ya está en marcha. Tenemos un personal de primera y ya está todo sobre rieles. En estos 25 años se pasó por una reforma educativa, año 95, 96, que empezó con los octavos, novenos, que a ustedes les implicó cambiar inclusive el sistema, porque ustedes empiezan siendo secundaria. Claro, sí. Nosotros, mi esposa y yo, somos profesores de secundaria y la idea que teníamos cuando empezamos era poner una escuela secundaria, como era antes. Y luego, con la reforma, nos vimos necesitados, por así decirlo, de poner la primaria. Tuvimos que aprender todo de primaria, tuvimos que aprender todo de inicial, o sea que empezamos al revés, desde la secundaria hacia abajo, en los niveles, pero el primer año de la primaria abrimos preescolar y hasta cuarto grado, es decir, la demanda en la zona era muy grande y más que el pequeño prestigio que íbamos acumulando como secundaria, hacía que la gente quisiera venir. Otro punto clave de estos 25 años fue el 2001-2002, años muy difíciles. ¿Cómo pasaron esa época? Bueno, fue un año de reajustes, hubo que unificar algunos cursos, porque había gente que no podía venir a la escuela. Fue un año de mucha solidaridad. Los chicos hicieron proyectos, proyectos solidarios. Allí nos pusimos como padrinos de una escuela rural en Salta. Surgió justamente en esa época, y por necesidad de los chicos, así que fue un año, si dentro del contexto malo, fue algo positivo para nosotros. Por la adversidad. La escuela es la de Tacuil, ¿no? La escuela, sí, es una escuela que está en el departamento Molinos, en Salta, en la localidad de Tacuil, en el límite con Catamarca. Después de todo eso, también ustedes estuvieron en una escuela que durante 20 años estaba en una calle de tierra, con mucho barro. Sí, la escuela, como todo el barrio, estaba en el barro. Y gracias a, en parte, lo que siempre decimos, al accionar de la escuela, al movimiento que se generó en el barrio, el barrio crece en cuanto a comercios y en cuanto a que nos hacen el asfalto, justamente porque ya era imposible transitarlo. Recuerdo salir a algún campamento y que entraban los micros y no alcanzaban a llegar a la puerta de la escuela porque se rompían antes. Es decir, de los pozos que había. Y bueno, gracias a esta última gestión del intendente Joaquín de la Torre, fue el que gestionó de hacer este asfalto. Y bueno, ahora tenemos la promesa del asfalto de la calle lateral. Vamos a ver si se puede concretar este año. Y con respecto a lo educativo, ustedes tienen ya también una performance en educación bastante acentuada. ¿Ven resultados? ¿Cómo trabajan los chicos en la escuela? Sí, nosotros más que nada vamos a la parte humana, ¿no? Es decir, tratamos de formar buenas personas y por supuesto darle todos los elementos para que puedan llegar a un estudio terciario y no tener inconveniente. Después ya en lo profesional, bueno, cada uno de los terciarios, la universidad se encargará de formar lo que resta. Pero si el chico sabe, entiende lo que lee y sabe cómo estudiarlo, tiene recursos y es una buena persona, seguramente, si se lo propone, le va a ir bien en la vida. Sí, es justamente el desafío, ¿no? Hoy en día se está hablando de que los chicos están estudiando para trabajos inclusive que todavía nos inventaron. Bueno, eso sí que es increíble, ¿no? Es decir, cosas que ni nos imaginábamos. Cuando nosotros abrimos acá, nos prestaba la vecina de enfrente el teléfono o caminaba yo cuatro cuadras hasta la casa de mi mamá para llamar a una inspectora o para llamar al ministerio. Y bueno, ni siquiera se habían inventado los celulares. Estamos hablando de 1992. O sea, parece que fue hace un siglo, pero hace muy poco, 25 años, y nadie se imaginaba que iba a haber los medios que hay ahora y tampoco nos imaginamos mucho lo que va a pasar en los próximos 25 años. Bueno, nuestras felicitaciones. Es mi hermano, es una nota rara esta, pero bueno, la vamos a hacer lo mejor que se pueda. Felicitaciones porque realmente el trabajo es impresionante. Hay mucho sacrificio atrás de esto, mucho, mucho. Arrancar prácticamente, vos hoy nombrabas 70 metros cuadrados, que es lo que tenía. Yo creo que exageraste, era menos. Y sí, bueno, era una premoldeada y tenía una cocina y un baño anexo y había un departamentito a un costado que era otro. Entonces, más o menos 70 metros cuadrados fue lo que compramos y después lo transformamos. Bueno, y yo también te quiero felicitar a vos porque fuiste el profesor fundador en esa época, también estaba dando clases de historia. Está bien. ¿Se puede esperar un terciario o algo por el estilo? Vamos a comprometer un poco. Estamos siempre con esa idea o con, más que nada, para que lo sigan mis hijos, que son los que van a seguir el camino acá. Y bueno, sabemos que en la zona hace falta y hay que estudiarlo muy bien, qué es lo que se puede hacer, pero no lo descarto. Bueno, gracias. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias.